Hola, ¿qué tal? Soy Renan Cardona, bienvenidos a Central Deportiva Digital. ¿Cómo van? Compadre, como siempre es un gusto. Yo soy Rosy Martel y arrancamos ya que la selección del Salvador comenzó con una victoria de 3 a 1 ante Jamaica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Mientras que la selección mexicana también hizo su debut en Veracruz ante Honduras y la goleó. Ahí venía el primero de Espiricueta y México ya estaba 1 a 0. Pero después llegó el gol que puso las cosas parejas, Eddie Hernández al minuto 23. Y después al 29, Eric, el cubo Torres a lo Maradona con la mano de Dios le dice la cubo mañosa. Y al minuto 40, esto ya estaba sonando como a Goliza, el tercer gol de México, Edgardo Marín fue el causante. Y el 4 a 1 de Ángel Saldívar que ya era goleada hasta aquí. Y de nuevo Eric Torres, otro tanto para México, el quinto gol. Goleada al cubo y al 90, Eddie Hernández cumplió su doblete, a Honduras no le alcanzó. El tri abre con goleada los Juegos Centroamericanos y del Caribe 5-2. Vamos a escuchar las palabras del mejor de la noche. Nunca es mi intención golpear el balón con la mano, simplemente te digo, y reitero, pico a esa zona con mucha fuerza. La jugada es circunstancial y bueno, solamente veo cuando van a estar en las redes. ¡Eh, México! Ronnie cuenta nueva después de la fecha FIFA, vuelve a rodar el balón en México. Pero para disputar la última fecha de la apertura, que bien podría ser la última del jugador de la América, Miguel Ayun. Quien estaría negociando su salida a un equipo del viejo continente para este mercado de invierno. Ayun no quiso comentar sobre el tema, comadre. ¿Por qué? Porque dice que está enfocado en la liguilla. A ver, escuchemos. Yo creo que brilla siempre la liguilla. Por algo es el formato que se tiene en nuestra liga. Es una fase muy atractiva para todos los televidentes. Le brinda posibilidades a todos los equipos de disputar el campeonato. ¿Le brillan los ajos, comadre, con la liguilla? Un poquito, no. Es que estoy cansada. No he dormido bien, compadre. No crea otras cosas. Vamos a la NBA. Los Lakers de Los Ángeles estaban en busca de su segunda victoria de la temporada cuando visitaron aquí, comadre. Ah, pues a los Hawks, ¿verdad? Del día de ayer, además del regreso de Nick Young, lo más destacable fue la canasta histórica de Kobe Bryant, que se convirtió en el cuarto jugador de la historia en superar cuántos puntos. Los 32 mil puntos sí se unen a Karim Abdul-Jabbar, Carmalón y a Michael Jordan. ¡Wow! Ahora pasamos al mundo del boxeo. Vámonos con la nota de que este sábado se subirán en el cuadro de la tercera Manny Pacquiao y el estadounidense Chris Algebi. Sí, Pacman expondrá su título welter de la Organización Mundial de Boxeo en Macao, China. Más parece modelo de calzoncillos el hombre. Mire, eso a pesar de que ayer tiene un récord de 20 peleas ganadas, Pacquiao confía en su experiencia y dijo estar más emocionado que nervioso. Nerviosito, ¿verdad? Y para la despedida les tenemos un video cortesía de Renacaldo Horárez. Un poco gargoso de mí. Dicen que yo era el que estaba porteriando, pero no es cierto. A mí me ayuda la suerte también, pero no portero, yo jugo delantero. Mire, en tres tiempos este portero, dicen que el portero sin suerte no es portero. ¡Qué rápido, eh! En tres, las primeras dos las tapa a él y después un defensa que dice, yo... ¡Trabajo en equipo! También me lo juego. ¡Qué karate, ni qué acrobacia, ni qué pulpo! Aquí ellos hicieron lo mejor. ¡Un gran trabajo! ¡Naca la pinaca! ¡Naca la pinaca dijo el portero de esa pelota, no entra en esa portería! Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba cdeportiva.tv. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima.